Nathanael Cano recientemente visitó Tulum y durante su estancia fue captado en videos en compañía de una joven generando revuelo en las redes sociales debido a las evidentes muestras de cercanía y cariño entre ambos. En diversos videos compartidos en plataformas sociales se observa el cantante de corridos tumbados mientras la chica baila a su alrededor en medio de amigos. Este inesperado encuentro dejó sorprendidas a las fans de Nathanael quienes especulan sobre la identidad de la misteriosa acompañante. Algunas versiones apuntan a que podría tratarse de la actriz estadounidense Brighton Charvino reconocida por su participación en la serie The Walking Dead donde interpretó el papel de Lizzie Samuels y otros internautas también sugieren que la joven en cuestión es la modelo Maya Brighton quien cuenta con aproximadamente 1.2 millones de seguidores en Instagram. La intriga sobre quién será la nueva novia de Nathanael Cano persiste alimentada por comentarios previos del cantante en publicaciones de la modelo Maya Brighton en donde expresó su interés con emojis. Los seguidores no han dejado de especular sobre la posible relación entre ambos, mientras tanto la incógnita continúa y los fans permanecerán atentos a cualquier desarrollo en esta historia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!